Con un espectacular desfile militar y cívico, lleno de emoción y patriotismo, el presidente municipal Mauricio Trejo encabezó los festejos para honrar la memoria del primer soldado de la patria y resaltó el valor histórico de este ilustre sanmiguelense dentro del 255 aniversario del natalicio de Ignacio Allende y Unzaga, el hijo predilecto. Es aquí en San Miguel de Allende donde nació México. Aquí en San Miguel de Allende, Allende toma protesta al primer ayuntamiento libre. Aquí en San Miguel de Allende, el 17 de septiembre de 1810, Allende toma protesta al primer presidente municipal de un ayuntamiento libre. Aquí en San Miguel de Allende es donde nace México. Y tenemos que seguir con esa narrativa, porque tenemos que engrandecer aún más lo que significa Allende para todos los mexicanos. no nada más es el primer general de México y eso no nada más le debe ya un respeto de todos nosotros, sino que debe ser imperdonable que autoridades en un 15 de septiembre olviden decir su nombre. Allende, sin duda alguna, es el máximo héroe de México. Y aquí, desde San Miguel de Allende, seguiremos con esa retórica hasta que lo logremos. En esta celebración popular, durante el desfile militar y cívico, los sanmiguelenses aplaudieron a todos los participantes, quienes recorrieron desde la Calzada de la Aurora, teniendo su apogeo frente a Palacio Municipal y culminando en Ancha de San Antonio. Más de 16.000 asistentes reconocieron y admiraron a más de 3.000 participantes de instituciones educativas de carácter público y privado, 36 planteles educativos, asociaciones civiles y 120 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acompañados por contingentes de la Guardia Nacional y Sedena, con 400 elementos y 50 vehículos partícipes en este acto conmemorativo. La noche previa se iluminó con el tradicional desfile de antorchas que inició desde el mirador del centro hasta llegar a la Casa de Allende, lugar donde nació y creció Ignacio Allende, recordando parte de la gesta heroica que encabezó, quien inmortalizó su apellido en el nombre de este municipio. Como parte de los festejos, se llevó a cabo un programa cultural donde destacan los conciertos de música taurina, el gran concierto de la Universidad de Guanajuato y el espectáculo de pirotecnia, que cerrará una jornada de celebración con un toque de orgullo y esplendor al más puro estilo de la ciudad patrimonio de la humanidad. Para más de acá, Antonio Velázquez.